Crecio en el compromiso de una raza vigente Con el cielo en los lagos, todo el viento en la voz Con una fe de siempre nutriendo primaveras Y un paisaje de tiempo que lo llenó de amor Se bautizó en la gloria del agua cantarina Venida de la nieve divino manantial Y en la pehueña madre nació su flor extraña Que al soñar lejanías echó la vida andar Neuquén es compromiso que no diga la patria ¿Por qué humilde y mestizo sigue siendo raíz? Del árbol a esperar, samaná, cordilla y enano Que madura en Guillén el fruto más feliz Y su tailmapuche Hoy es canto al país Neuquén país Neuquén país Neuquén país 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 Neuquén País 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 Gracias.